Con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura, no me despego de tu cintura Desde que llegaste tú, ¿qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo no me enamore ¿Qué está pasando? Con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura, no me despego de tu cintura Desde que llegaste tú, ¿qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo no me enamore ¿Qué está pasando?